La marcha del día de hoy La marcha del día de hoy ¿Usted viene obligado? Sí, soy trabajador ¿Pero viene obligado? Sí San Lucas ¿Sabe por qué es la marcha del día de hoy? Sí ¿Por quién es la marcha del día de hoy? En su espalda al alcalde ¿Qué obras le han hecho? No, en San Lucas no he hecho nada No he hecho nada No, en San Lucas no he hecho nada ¿Ustedes fletaron algún bus? ¿Vinieron por su cuenta o se les pagó? El alcalde nos ha mandado para que participen aquí en el desfile ¿Y les dieron busito? Sí